Estudiantes Tecos Roma es una escuela filial del equipo de Liga de Ascenso Estudiantes de Guadalajara. El equipo está dirigido por Gregorio Ortiz Ramos y las edades de los niños van desde los 5 años hasta los 19. Estos últimos en busca de equipos profesionales de segunda división. El entrenador comenta sobre la próxima competición para la categoría de los chavos 19 años. Acabamos de salir de la Prodemet, estamos esperando a ver si arrancan una liga que es Liga Juvenil de México también igual. Estamos esperando que nos den resultados y vemos que si es una liga bien conformada, que no sea pirata, le entramos y no nos aguantamos. El actual convenio con Estudiantes Tecos brinda beneficios para los chicos y de eso nos habla el dirigente del equipo. Aquí el beneficio del convenio, por decir, cada vez que nos viajamos a Guadalajara, podemos asistir al estadio, bajar a la cancha con los jugadores, pedir autógrafos con ellos. Es una convivencia más que nada con ellos y aparte jugadores de nosotros son visoreados, como ahorita tenemos el caso de Cheche, muy conocido en Jalapa. Estuvo una semana a prueba y hoy en diciembre lo quieren allá. José Adolfo Acosta fue visoreado por entrenadores del club de ascenso y él mismo nos comenta sobre su experiencia vivida en el club zapopano. Ahorita que fuimos al torneo de Copa Estudiantes allá en Guadalajara, me llegó la invitación de parte de los directivos de Tecos a asistir a una visoría, la cual duró una semana. Entrené con el equipo de tercera de Tecos y ya terminando el entrenamiento fue que el profe Angres se acercó y me dijo que fuéramos a hacer el papeleo. Me voy a presentar nuevamente ahí en las mismas instalaciones, estuvimos ahí en 3 de marzo en Zapopan. Y ahora sí, ahí el que iba a hablar era el profe Angres que también fue el encargado de la visoría. El jugador jalapeño sueña con regresar a Guadalajara y jugar al fútbol profesional. Para el Portal Televisión, Josafat González.